¿Qué es Yuya? Yuya es sin duda la gurú del maquillaje mexicana más famosa en YouTube. Cada publicación que hace en sus redes sociales da de qué hablar. Esta vez no fue la excepción pues la joven de 25 años encendió. Instagram gracias a una imagen en la que no figuró ella, sino su madre. Mariant Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya nació en Cuernavaca. El 13 de marzo de 1993, su gusto por el maquillaje la llevó a realizar divertidos. Vídeos en YouTube, donde en pocos años se convirtió en un modelo a seguir por miles de internautas que comenzaron a seguirla en dicha red social. Por ahora Yuya cuenta con más de 22 millones de seguidores en YouTube. 13.000 millones en Instagram y 12.000 millones en Facebook, su fama la llevado a posicionarse como un ícono de influencia entre los jóvenes firmando como imagen con prestigiosas marcas y creando su propio empresa de maquillaje. Es claro que Yuya es un fenómeno que ha traspasado las barreras siendo conocida en varias partes del mundo, por ello cada uno de sus movimientos son fielmente seguidos por sus fans. Esta tarde la joven sorprendió a sus seguidores de Instagram regalándoles un bello retrato de su madre durante la juventud, la imagen impresionó a miles. Debido a la hermosura de su progenitora, quien aparece con un bikini rojo en la playa muy sonriente ante la cámara que la captó. Sin duda la bella postal sirvió para realizar una comparativa entre los rasgos de Maribel Castañeda y su hija Marianne Castrejón pues rápidamente los comentarios bombardearon la imagen de la influencer. ¡Guau! ¡Qué belleza bien heredada! ¡Sic! ¡Lucen como dos gotas de agua! Ahora entiendo la hermosura y eso que tu mamá es súper hermosa, pero este es nivel diosa. A pocas horas de ser publicada, la imagen contabilizó más de 400.000. Me gusta y 2.000 comentarios que brillaron por elogiar a la madre de la joven. La influenciadora hizo la publicación este domingo y desató los comentarios. De sus seguidores quienes las compararon por su gran parecido. La reconocida influenciadora y empresaria Yuya publicó una fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram mostrando la belleza de su madre en la juventud, la mujer viste un vestido de baño estampado con flores, cabello rubio suelto y labios perfectamente pintados con labial rojo. Mamá también siendo hermosa en el pasado, escribió Yuya. La mexicana fue comparada con su mamá, incluso, recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores, resaltando la belleza de ambas. Pensé que eras tú, que hermosa tu mamá, eres una réplica de ella. Te pareces mucho a tu mamá, ya veo de dónde sacaste lo hermosa. Por eso estás tan linda, son algunos de los comentarios en la fotografía. La publicación ya cuenta con cerca de 300.000 me gusta en menos de una hora.